Rusia puede estar preparándose para lanzar una gran ofensiva de primavera y podría llevar incluso antes de que la nieve invernal comience a derretirse. Moscú, Niak esté planeando una segunda movilización, pero el medio independiente ruso Voljak, citando fuentes del ejército ruso, informó que Moscú planea reclutar otros 700.000 soldados. Además, Ucrania también se enfrenta actualmente a más de 50.000 mercenarios del ejército privado, la mayoría de ellos prisioneros rusos liberados a cambio de combatir en el frente. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, declaró, este es un momento decisivo para Ucrania en una década decisiva para el mundo, tras una reunión crucial con los principales aliados occidentales de Ucrania. Occidente intenta calibrar su apoyo, pero el resultado de la reunión de Rammstein fue decepcionante para Kiev y para quienes creen que hay que derrotar a Rusia. Austin reiteró que los Estados Unidos seguirán apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario e instó a los aliados de Kiev a profundizar aún más. A pesar de las exhortaciones, sin embargo, los jefes de defensa fracasaron en uno de los principales objetivos de la reunión, decidir el envío de tanques de combate que Ucrania dice necesita sin demora. La decisión sobre los tanques de combate fue bloqueado por Alemania, reacia enviar sus tanques Leopard 2 a conceder permiso a otros países que los poseen para cederlos. Berlín teme que Moscú considere la presencia de tanques alemanes como una provocación y quiere que Estados Unidos envíe sus tanques para darle cobertura. Washington está enviando vehículos blindados de combate y otras armas pesadas, pero mantiene que sus tanques Abrams no son adecuados para esta guerra, porque aprender a manejarlos llevaría demasiado tiempo y son difíciles de mantener. Insisten en que los tanques alemanes son más adecuados. Bloquear la transferencia de armas necesarias a Ucrania no es, digamos, el mejor comportamiento de Alemania. El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia arremetió contra Alemania recordando a Berlín que esto no es solo un ejercicio, la sangre ucraniana se derrama de verdad. Los tres países bálticos, Etonia, Estonia y Lituania exigieron a Alemania que actuar allá. Un frustrado presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró, no hay ninguna razón racional para que Ucrania no haya recibido aún tanques occidentales. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.